Y el padre de un adolescente que murió accidentalmente por un disparo de la policía estadounidense exige tiempo de cárcel para los oficiales involucrados. Juan Pablo Orellana afirma que quiere justicia para su hija Valentina de 14 años. El tiroteo tuvo lugar el jueves pasado en una tienda de ropa de Los Ángeles. La policía se apresuró a entrar en la tienda para enfrentarse a un hombre que golpeaba a los clientes con un cándado de bicicleta. El vídeo muestra que uno de los policías abrió fuego casi tan pronto como vio al atacante. Una de las balas que disparó atravesó una pared y mató a Valentina, que se estaba probando ropa con su madre para Navidad. Estoy realmente destrozado, consternado. Cuando mi señora me llama el 23 de diciembre en la noche indicándome que mi hija había sido asesinada por la policía de Los Ángeles en el Centro Comercial de Bullington Store. Se me vino el mundo encima cuando escuché esa noticia. No tengo palabras para describir el desgarrador momento que estoy pasando.